¡Sí ! ¿Qué haces? ¿Qué onda ? He estado hablando en clave re... retorce Es como retorce con morcel, ¿sabes? A вся ! ustedes todos lo entienden porque todos tienen el morcel ¡TUN QUE NO LA ENTIENDE Mira, mira, está haciendo puente, está haciendo puente, golpeémoslo Mira, el chiste es el siguiente Hay un truco Es que Es que Es que tenía que ser retrasado Mira, mira, yo sí puedo Bye Oye, ¿qué te pasa? Oh, una espada y un arco y una caña Pico, pico, pico Te lo quite, fea Eh, ¿qué dices? Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Ahora vamos a matar a su team, su mundo normal No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ha sido muy rápido esto Cuidado que hay una pelea de teams Ah, la que es así Tú ponte ese ya, mientras yo ponte ese allá, ¿vale? Escucho, escucho, flecha, flecha, flecha Me caí por el Por el único juego que había, ¿sabes? Por ese Es en plan de, el dinero solitario me la pela Voy a matar a este cabrón primero A ver, vamos, 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 tienes mi apoyo moral Ehhh, primero este, ahora este Oh Y ahora este cabrón, ni se me se cae, el segundo normal Oh, no, ya Ponte un plástico, entero En teoría esto se morirá así nomás Ah, no me lo creo Entra la tip, entonces es el karma Oh, no mierda ¿Qué pasó? ¿Pero lo maté o no? Se muere uno, se muere uno Sí, se murió, se murió, se murió, se murió Se muere Y 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